Son más de 24 millones de inversión y claramente el Bypass es una obra emblemática para el desarrollo de Castro. Las obras están siendo realizadas por la empresa Besalco, la que cuenta con un plazo para ejecutar las obras de 870 días. Al respecto, el concejal castreño Juan Eduardo Vera manifestó que es lamentable que en la gran obra del Bypass aún el gobierno no haya pagado las indemnizaciones por expropiaciones a los vecinos de Castro. Bueno, efectivamente hoy día estamos levantando la voz en legítima defensa de los vecinos de la comuna de Castro que fueron en su momento expropiados y notificados por las obras del Bypass, que es una mega obra esperada y anhelada por los vecinos de la comuna de Castro. Pero así también como luchamos en su momento para que se materialice esta mega obra de Estado aquí a nivel comunal, hoy día también tenemos la obligación de defender a esas cientos de familias que fueron expropiadas en su momento y que lamentablemente hasta el día de hoy el Estado, el gobierno no ha sido capaz de cancelar las legítimas y justas indemnizaciones que por derecho propio le corresponden en estas expropiaciones que se realizaron para poder comenzar a materializar el Bypass.